Entra en la historia, estoy listo, aunque no sea demasiado listo Pero estoy dispuesto solo si es para partir de esto, bro, rimasón, rimasón Y es como acostumbro, rifle automático de asalto Cargo con toco, como un sicario, mato por encargo No caben peros, todos muertos, cumplo mi contrato, buen trabajo No dejo mi rastro, cobro lo acordado, una cruz por ventaja No he causado que Dios me perdone, solo un peón Ya tablero la muerte, palabra de maestro, quiero hierro, mato, ya, ya Misericordia, grita, en soledad, una llamada inoportuna Doble de campanas, hora de escapada, deja todo atrás Evitando miradas, un hormiguero, al de la ciudad Puede ser cualquiera, muertas horas, en detrás calle Carne que huye, oye sin cargo, piensa en el dinero ¿Para quién es ese estorbo? Nunca pregunto por qué, siguió el paquete A punto de disparo, cobró la plata y a la espera Sin cuestionar la vida, solo eran cruces frías No las sentía, hoy no es el pulgar Sudo a la presa, al despiste del punto de mira Anónimo en la ciudad, anónimo a la muerte, anónimo a la vida La vida anónimo al que paga, la sangre es una distorsión lejana La vida anónimo al que paga, la sangre es una distorsión lejana La vida anónimo al que paga, la sangre es una distorsión lejana Y tomó la muerte y no hay que escapar La vida inútil, sucesión de fotogramas Y pam pam, abajo los párpados, esperando el tiro de gracia Y pam pam, abajo los párpados, esperando el tiro de gracia Segundos infinitos, y pam pam, repasó la vida Por última vez, a merced de otros ojos Sin vida, imposible esto, olvidar Dejamos amigos, sin infancia, los bienes, por el menú Y pam pam, abajo los párpados, esperando el tiro de gracia Segundos infinitos, y pam pam, repasó la vida Por última vez, a merced de otros ojos Sin vida, imposible esto, olvidar Dejamos amigos, sin infancia, los bienes, por el menú Y pam pam, y pam pam, y pam pam Y pam pam, y pam pam Y pam pam, y pam pam